Hay un objeto que te da enfriamiento que está bastante bien. Yo cuando voy de mago, me lo cojo siempre, cuando voy con la de la burbufa. A ver, las habilidades de Hedy siquiera las eliminan. A ver, Carrie, ¿para dónde tira? Para arriba, ¿no? Para arriba, sí. Silberto, te vuelve a tocar el medio. Te toca el medio, man. ¿A quién le toca el medio? Si... no sé, es una putada. Intenta el F de army. Si quieres, voy yo en el medio, pero vamos. Silberto, si no te va bien ni quieres, puedes ir con el arquero. Dale más chance a mí, colega. Dale, dale. Aquí está más verde. Bebele. Dale, bebele. Qué carajo. Pion. Pion. Voy a poner un guard por aquí. Si no me pillan. ¿Dónde falta? No te preocupes. Aquí en el tocón este. Ah, no lo tengo. No te preocupes. Es que si no, no subo de nivel. Tendría que subir algo. Deja malo que los ponga yo. Deja malo que los ponga yo, que yo si tú subo, ¿eh? Y así tú me vas a gastar oro. Vale. Está solo. Vale. Voy a poner... Echa ahí abajo. Echa abajo. Echa abajo. Echa abajo. Echa abajo. Cuidado, ¿eh? No me saco de comerse mi... Mi L2. Vente, vente detrás, vente detrás. Tú puedes curar, ¿no? Sí, sí, por eso te digo. Qué buena. ¿A ti te curas también? ¿A ti mismo? Sí, a ti también ¡Madre puta madre! Mírale, es que no se quiere ni mover ¿Sabes que si le das al R3, al Jogtee, al que te mueves, cambia en plan el... Sí, claro Sí Yo lo tengo en héroe puesto, prioritario No, en plan cuando Cuando hace falta pues yo se lo pongo a la torre Cuidado Esa podrá echar la torre, esto está bajo, pevil Vale, vale, joder, está tocadísimo, tío Ya, ya, es lo que quiere que nos... Ya, que nos metamos, sí No está farmeando nada, tío Mejor, mejor Mira, veis, ya se ha pirado Mira la torre Ahora la torre, hermano Te he quitado el F, Dios Vete, 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 vete Vete, 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 vete Está costando mucho junglear, eh Mano, es normal... Es difícil, tío, junglear... Tendría que haberme pillado ventaja de nivel, ¿verdad? Para junglear Lo tenemos, eh, aquí Lo que viene, lo que viene Lo que viene Echa, 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 echa Me voy a pirar, me piro, me piro Me va a pillar, pero bueno No da igual Nada, tío, nos ha gankeado los dos a la vez Qué putada, tío En la especie de ella, subo Tengo... Voy a ver si te puedo rankear Ades No, 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 no Cuidado Cuidado Ufff... Vete, vete, vete Vete, vete Échalo, gracias Vete 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 Si Pero... Si puedo hacer un poquito más Voy a... Voy a tirar Me voy a quitarme igual Cuidado Me lo he dejado antes ¿Te lo puedo quitar? Si, claro Poniéndole el suyo No lo puedo quitar Ahora que tengo un poquito más de nivel Dale, dale Lo ponemos y lo matamos, eh Cuidado Uh... ¿Qué dices tío? ¿Cómo te hace eso de putada? Mata, 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 mata Mata, mata, mata Ahí está Quítale su war, quítale su war, quítale su war Voy Te ha dejado un básico ¿Cómo se lo quitó? Poniendo... No, pégale básico, pégale básico No, un básico No, vale, vale Joder Es que te puedes creer que no lo sabías, chaval Me ha dejado de ignorancia vivo, tío abajo 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 como vas abajo te voy a ayudar ahora en breve vale voy a hacer un chico y voy con ya si te quedas perfecto no viene el tío, farmea, farmea como vas abajo vamos, vamos otra vez que te viva ayúdame, ayúdame con este voy, alejate, alejate, bueno, lo tengo aquí, lo tengo encima otra rama, oh aguanta un poquito, me paga para subir de nivel mete la torre voy a coger la cura que tenemos aquí detrás vale no pulsaste, Billy no vamos a mid, vamos a medio te ayudamos en medio, vale? que hemos tirado de arriba pero voy como el culo de lento, tío nosotros vamos para medio también, vamos, vale, vamos somos dos asesinos, si tienes un, no, pero tienen el bicho, no, no, tienen el bicho que se te mete dentro el bicho me mata de una explosión, eh a ti no, gilberto, a ti no te matan de una explosión tirasle su ulti y lo atrapas estás detrás ni a gilberto y yo no tengo vida metete un poco más héroe 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 no, 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 no ten cuidado de la jungla pebele yo estoy sin vida, eh voy, si, voy a poner war a ver, si, si, hace bien, hace bien eh, míralo no, 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 tío vente, vente con... que hace? tira por arriba, tira por arriba no, tío no, tío no sé que ha pasado ahí que me han matado, tío esto es fatal hay que tener cuidado de la jungla pebe ya, tío voy abajo para ayudar, ¿vale? mira, mira como vienen uff vale hostia, otra vez bueno, mejor que me lo coma yo me lo tengo a otro si Vamos, si se lo puede llevar así en el carril primero, para que se vayan por encima del oro y tal. Mira, viene alguien. Voy a ver si puedo ayudar en medio, alguien está ahí jodido. ¿Cómo está de vida, Gilberto? No lo jugáis mucho, ¿vale? Mira, al carril le están persiguiendo a alguien. Sí. ¿La bala? No, da igual, no te preocupes. Buenas, Gilberto. Déjame el geal de este a mí. Ok. Cuidado, ¿eh? Ah, no, hostia. Había una de estas de vida. Bueno, vamos a ir a un poco a la derecha. Yo, yo, yo no tengo vida, así que yo me retiro, lo siento. Claro, vale. Voy a ma, voy a top. Voy a ma, voy a top. No tengo el eclipse. ¡Joder! Te he curado ya todo con el bot de esta. ¡I am the source of all illumination! Intentaré, pero no dejo teleport Qué? Vale Cuidado que viene éste como loco, ¿qué hace? No sé, tiene el... Oh no, 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 no. como te cojo a la otra y ahora eh vente 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 no tengo nada me tengo que ir vale desde la torre hermano cubre me voy a quedar aquí a defender esta torre ten cuidado ten cuidado que esta pebel esta detrás tu vida el tibete baja para abajo a mi vale vale me pillan a mi pero eso es igual no, no, no vendeme no se la voy a dar pero que si que si que si te la daba hermano se la daba que coño ha hecho pero te lo estoy diciendo hermano si Te pillas desde lejos hijo de puta ese Que si hermano, soy un mago Y las cosas que haces desde lejos todo Pense que era de Melel hijo de puta Que va? Si ya la haces hermano No tira a la torre No tio Que daño es este? Es el que hace ese Flipado Esta mal no? Ponte encima mía Ponte encima mía Vete abajo Vete abajo Vete abajo Hostia esto es lo que quita Hijo de puta Mira mira se va por aqui atrás El imbecil En medio, en medio, alguien puede hacer un TP en medio? Me voy a ayudarte Pero no estoy aun ¿Veis ulti? Cuidao Como debía tanto el hijo de puta este Vete vete PBL que te va a matar eh Si Voy a ayudar eh Voy a ayudar eh Voy a ayudar aqui Si si gankeando por tu madre mía Paso Te lo pego Tiene de alba Me matan Me matan Me matan Me matan , me matan lo que me ha pasado Vete, vete, vete Vete, vete, vete Voy voy, si. Madre mía, que mierda partida. Vamos ganando en muertes, así que... Bueno... No, pero si le tira el silencio. El silencio no anula el... El silencio. Javi está muy mal muerto. Vente para acá, vente para la izquierda, Javi, Javi. Estáis jodidos, eh. Vamos, tío, casi escapó. No, no, PBL, PBL, vamos, 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 vamos. Vale, viene por mí. PBL, baja, baja, madre mía. Vale, vale. Aquí en izquierda está todo el rato, eh. Está todo el equipo aquí en izquierda todo el rato. Mira, el AD, el AD, eh. El AD es el fuerte. El AD es el fuerte. El otro, el otro. Es el fuerte, es el fuerte del equipo, eh. Esa, vale, buena. Buena, coño, sí. Ah, cojones, tío, menos mal. Se le ha ido vivo. No hace falta que te vayas, eh, PBL, yo te cubro de cura. Vale. Anda, que te cubro poco, ¿sabes? Sí. Vámona, 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 vámona. Porque yo en esta... Vamos a poner guardas. Mira, ese super curado. Me han tirado a medio. Vámona a medio, PBL. Voy. PBL, te diría que te cambian unas bodas, hermano. Hay unas bodas que tienen un flash cada... Ya... ¿Cómo se llama esa mierda, tío? Lo del flash, tío. Mira en movimiento. Me ha matado porque estaba aquí, qué putada. Quantum Jumper. Vale. Ya, 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 pero es que no podía pararme. Gilberto, Gilberto. Una pluma de daño va hacia ti. Ya, ya, que hombre. Pero bien, evite de ahí. Vale. Hay gente ahí. No están, ten cuidado, ten cuidado. No... Ah, son tres. Ah, verdad, sí. No se evite... No, tío. Qué cagada. Me he suicidado un poco. Un poco. Un poco. Oscuro, oscuro, ¿eh? Echaz para atrás. Bueno, ahí, tú negras a dos, eh. Muy buena, Gilberto. Venga, hasta ahora. Hasta malo, eh. Muy buena, Gilberto. Muy buena. Muy buena, Gilberto. Sí, sí, perfecto. Vamos, vamos, para atrás, vamos, para atrás. Vale, vale. Hostia, tú todo lo que quitas, ese hijo de puta, chaval. ¿Quién está aquí, Gilberto? Ah, no, que ya me he curado. Sí, sí, yo te he curado. Yo te estoy curando todo el rato, gordo. Vale, tío. No me deis ni puta cuenta, ¿sabes? No, 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 no. Me ha estado el bicho, pero no he podido hacer más. Qué. Que. Te he curado tan bien. Tienes. Bueno. Sia, ya. No no, no he tamizado el puto No se tú eres muy blandito, tienes que tirarte con Amador Lo tengas seguro, seguro Si, pero es que no veía que estaba el bicho, pensaba que aún no estaría Y no, estoy yendo a por el chetao Tengo que ir a por el Miyazuki y el ABC Todo el menú es el chetao ahí estaba cargando todos en el medio de van a empujar con todo lo que tiene no se atreven mucho tampoco tío si si no si si a ese no me acerco ni de coña mira como se quiere meter esto no es aquí madre mía madre mía me han pillado hermano métete ahí métete y que mueras que mueras vete 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 arriesgate arriesgate y lo he silenciado para que no pudiera hacer soy con tienes que tirar la carta siempre tío esto es que tenga que pensar toda la team fight no tío soy con mira esa tía tienes que empezar todas las team fight tienes que tirarte duro con la carta que se tiene una bomba es más la cárcel lo que hace es que reduce mucho el daño que hacen y encima los revistas ahí dentro cuántos son es factible tirarnos si estoy un poquito defendiendo abajo para que no buena hecha para atrás hecha para atrás hecha para atrás hay que poner a jugar chaval de la jungla de la jungle se ve el ruizito ese del ventilador lo tengo yo de fondo me puedes ver no quería que era no abre no Ahora no me sale tu nombre Eh pvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviewvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv detvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv que va más gente por ahí. Gilberto tienes que tirarte tú pues L1 la es tú, L1, cárcel y empezad a pegar, hermano, si es que no es hora. ¿Qué dices? Vete, vete. Ha salido fatal todo, tío. Vete, vete, Javi, tírate de ahí. Tú vente a hacer las torres aquí y que haya servido de algo. Vienen, vienen, vienen. Venga, ya, tío. Le tiro, le tiro el caracol y no la acepta. Manos, yo que sé, sé que te saca donde, dale, normal. Venga, 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 no, me cago en la puta. Joder, tío, iba bien y ahora voy fatal, tío. Es que no, 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 pillo uno solo. Siempre... Esta es la pena que me mata. Venga, claro. No, 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 no. Tío, no, 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 no. Yo. Venga, tirote, vi, vi. Venga, ri, vi. Venga. Wenga. Venga, tirote. Venga, tirote. Venga. Tío, pate. Ahora tienes que tirarte tú, Gilberto. Ahora que está en tu afuera. Echa pa'lante y tírate Cuidado, mira mejor ya no Desde que estaba claro No, no, hazte, hazte, no, no Gilberto, eso que está haciendo con la Jaula es una tontería ¿Por qué? ¿Cerrarlos ahí en la torre? No hermano, porque está Hay minions en la torre, sí que da igual Lo está haciendo en plan defensivo A estas alturas la torre no hace tanto daño Al principio sí Además tienes que hacerlo en plan para atacar No defensivo Lo único por lo que sirve lo que es la esta Joder tío, vaya stun que me mete eso Mételo, mételo ¿Ves que te ocurre Javi? No eres tan rápido Me voy a top ¿Cuántos hay ahí arriba? Que otros cuantos Me persigue a mi No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti, tiradle ulti Los cfp ya No tiene ulti Esa sí Esa jaula sí hermano, esa jaula sí Esa sí coño Me ha matado Me ha matado Venga da Javi, dele un L1 Un L1 para arriba Deje alejaros Limpia abajo, limpia abajo Olvida del medio, limpia abajo alguno El carry Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Dejame ir La torre esa esta fuera Venga A ver Qué asco de bicho, de verdad Venga Venga, venga, venga Qué asco de bicho, de verdad Venga, venga, venga 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 Ten cuidado de que no tienes torres de treina Guardé a para tener visión mejor Vale voy a medio ¡Era que en tu! ¡Tú muerto de verdad! ¡Ah! ¡Joder! No van a ganar al final, no han tenido 2 lightshots Vamos empatados eh, aun podemos hacer algo Si, pero el sacamos de 10 y nos ha empatado y ahora vamos para arriba Ellos tienen todas las torres, pim pam Eh, metedle, metedle, claro, claro, claro No anula, ni silencio no anula No, es el stunner slow Se estaba quedando arriba, se estaba quedando arriba para irse para top Yo voy a hacer un poquito de hookla que me lo ha dejado un poquito olvidado Vale, voy arriba yo, para parar Eh, 2, 1 El puto lagarto ese Ah, vete, Gilberto, Gilberto, no vayas para ahí Que mira, ya viene el Hades por ahí Y Gary, no vayas solo Pon un war aquí, pon un war aquí No hay problema, mientras la Tata no diga nada Y no hables Voy a ayudarte, aunque... Quien está en medio Van todos eh, van todos los de medio Vaya Gil, 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 vamos a pillar este Gil, vamos a pillar el cocodrilo Está por aquí Gil, Gil, píllalo, 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 ahí está, ahí está No tengo para poner Pero metedle básico, bro Acá nada, ya nada, ya nada Ya, pero no pueden entrar, no pueden entrar si está en la cosa esa Va, quédate, va, quédate, que te van todos para arriba Te lo va a encontrar, carry Voy Ven que te cubre, ven que te cubre, Gilberto, que madre mía Dios Está en invisos, el cabrón Si, no se lo puede afectar cuando está en modo ulti El enano está abajo, alguien tiene que ir a por él Voy Vamos, vamos Vale, vamos, jueguele Dale, 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 primo Dale, primo No jodas, se ha hecho las dos ¿Qué dices? ¿Qué haces, troco? ¿Cómo no mueres? Lo mato yo, lo mato Tiene el robo de vida, al hijo de puta Aquí ya no tengo ¿Has matado, has matado? Si Pero ya, es que es lo que me ha costado Esta, esta siendo mi partida, eh, mi partida mala Madre mía, el mal Tiene el robo de vida Ten cuidado, Javi Que pueden que te maten por ahí Va, voy al medio, hazte tú esas líneas Si Hazte tú esas líneas Ibas pillando a diferencia Yo voy al medio Iro, iro para atrás, iro para atrás Cuidado, eh Cuidado Iro para atrás Iro para atrás, iro para atrás Iro para atrás, ahí chavales Chavales, chavales, los de medio iro para atrás Dios, se ha quedado un peo. Esperadme, esperadme, que voy yo también. Eh, va, va, están haciéndose el ETH. Me han pillado a mi. No, no, PBL, PBL, no vayas por ahí. Están usando las que te he dicho, ¿no? Si. Las botas, es que, mano, es que son la polla. Es que son la polla esas botas. Vamos a una moto por delante, vamos a intentar no morir y también ganamos así a base de... Si. Píllate, píllate eso, píllate eso. Vete, vete, vete tranquilamente. Pero vete en plan por lados que no se piensen que te estás yendo, ¿sabes? No, 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 Javi, no vayas, no vayas, no vayas, que te van a follar. Yo tengo mucha velocidad, en caso de esto le tun, stun y me tiro. Mira por mí. ¿Ese tiene no tiene stun? Si, tiene stun. El deslizamiento sin paso por encima de alguno, stunea. Al cocodrilo. Lo he hecho caracol porque no se ha reventado. ¿Cómo va? Gilberto, vente de ahí. Es que Gilberto tiene que empezar así. Vente para que haga, vente. Nos hace falta Gilberto. Bueno, sí, claro, tío. Tú jaules es que él... Te lo han encontrado, bro. Vamos, vamos, vamos. Pégale, pero pega, pega. Tiene el bicho encima, tiene el bicho encima. Cuando tienes la S, hermano. Ha conseguido sobrevivir. A, tío, a ayudarme con el... Veneno. Vengan por mí, me hacen foco a mí, eh. Es que estaba claro. Oh, qué guapo. Oh, qué buena, cómo corres. Mira cómo... Mira cómo vuela, está volando, hermano. Uh, qué buena. Están empujando para arriba. Gilberto, tío, es que... Gilberto, tío, tienes 20.000 de euros. Eras el mismo, eh... De los que me dejó, va. Tienes que empezar tú la teamfight. Todas, en plan... Tú tienes que tirarte el triángulo, que es la relí que tú tienes, que te hace inmune. Tirarte... Tirarte... Y jaula, hermano. Y cuando estés en la jaula, no te vayas de la jaula. Básico, hermano, mata. Cómo me he escapado, tío. Básico, 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 mata, básico, mata. Básico, Gilberto, ahí está. Mira, hermano, mira. Siendo dos... Dos contra tres, eh. No hemos cargado uno, hermano. Ok, vaya. Pero eso es con toda la gente, con todo el equipo, hermano. Si haces eso con todo el equipo, ganamos fijo. Estábamos nosotros tú y yo. Esperad. ¡No puséis tanto! Javi, Javi, no te tiré, no te tiré. Iros pa' atrás, iros pa' atrás, iros pa' atrás, iros pa' atrás. Que voy a ser yo. Yo voy a seguir el... Estribute. Echa pa atrás, echa pa atrás. Venío aquí a la... a la torre. No 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 no... No, bro, ¿qué haces? Se me ha escapado, se me ha escapado todo. Se me ha jodido. ¿Qué es eso? Me metí en... en el cuerpo de alguien. Sí, es mío el bicho, lo tengo yo el bicho, lo tengo yo el bicho. Vine por detrás, ven por detrás. Vamos, vamos, vamos por el de abajo. ¿Dónde está? Divididos. Nada, nada, se ha tirado ya, se ha... Se ha baqueado, es que este bug de este juego es súper rápido. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Vale. Mire, 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 mire esto, mire esto. Me toca volver, eh. Me tira esto. Pégale, 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 pégale. Esa, eh, haciendo tiempo, esa, eh, coño. Ven aquí, pégale, que te curo. Vamos. Vamos. Como le he piqueado, hermano. Como le he baiteado, en plan, con las vidas. Sí, hay que baitearlo bien, eh, cuidao, cuidao. Vamos, pégale, pégale, vamos un poquito para atrás. Sí. Vale, vamos, vamos, póngale, vamos. Vale, volvemos, volvemos. Vamos. ponad tu encima mía que oscuro esa eh sabes que tengo firma a por ahí a por ahí mira como cae la torre de rápido esta ya es nuestro chavales digi izquierda primero cuidado ven aquí javi ven que te curo estoy sin mana eh me he tocado a los bairros esta 10 esta 10 eh mientale javi mientale ahí está paula básico 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 para esa eh madre chico ui casi le pillo chaval echad pa atras echad pa atras y oscuro Gilberto Gilberto te curo te curo eh no te apagas les tenemos ya contra las cuerdas los chicos nos han tocado alguien tiene que volver a defender alguien puede defender si voy voy y nos ganan tú chavales chaval necesito necesito ayuda aquí abajo yo no man a necesitamos ayuda Javi, 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 aquí no he pintado nada. Javi, vámonos, vámonos. Javi, deja ese. Javi, Javi. Perdón, perdón. No he visto el enano, tío. Es que estoy permanentemente. La habilidad la tiro sin parar. Me he emocionado, perdón. Ya te he visto, ya. No, no, no. A ver, pero voy a ir mejorando, ¿no? Yo era bastante negativo y ahora voy casi en positivo. No, si yo he muerto catorce veces. Javi, Javi, vente para acá. No, yo también he muerto catorce veces, pero he matado trece. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde vas? En medio, en medio, en medio. Mira para acá. Sí, ajo, 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 ajo. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Tienes que tirarte tú, Gilberto. Espérate, espérate, que voy. Con nosotros, con nosotros, con nosotros. Cuando vaya... Voy a ir a en medio. Estamos contigo, estamos contigo, mire. Venga, vamos. Hola, ¿qué vas? ¿Puedes abrir más fuerte? No, 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 déjalo, déjalo, déjalo. Bueno, uno. Dos por medio. Vente, sube, Gil, Gil, vente, vente para arriba. Vente para arriba. Vente para arriba. Eh, hielo. Ves cómo nos espera. Qué bueno. Madre mía, aquí he ido un minuto. Te curo, te curo, Javi. Están posando allí, pero da igual, mano. Nosotros estamos... Hay algo mejor que el hechizo ese para este personaje. Me ves que estoy corriendo todo el rato sin parar. Sí, sí, sí. Venga, a la torre, a la torre, eh. Le stun. Le stun, le stun a tope. Ah, pero me han hecho caracol... Vamos, caray, vamos, caray, dale. Vamos, vamos para abajo, vamos para abajo. Caray, 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 caray. Como están sufriendo chaval Vaquete, 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 pebele, corre, corre, corre ¿Dónde salen todos estos enemigos? Ah, que han caído las torres, por eso han entrado tan rápido Vale, esperad, vamos a juntarnos todos y ganamos por kill, venga Juntados todos en medio Esperad, 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 esperad a Gilberto Ya estoy, ya estoy Esperad, tío, que intenta pusiar por abajo, tío No, 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 no te preocupes Ahora en medio ya les freímos Vale, vamos a bajar todos para abajo, tío Hay un puñada de minions, hay demasiada minions Hay que poner wardas también Mira, mira, ¿dónde vas? Esa es Vale, en el top, en el top hay que volver Esa es Vete, vete, vete Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Nooo, que puta Yo también Una kill, una kill Solo tenemos que matar uno más Solo una kill, sí Matamos uno más y hemos ganado Adiós Adiós Cuidate Voy, 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 voy Venga, se muere ya, se muere ya Ahí está Ahí, ahora Joder, tío Vaya support soy Mira, mira mi asistente Mira mi asistente, hermano Mira cuanta asistencia La virgen soy Sí, tío, sí hay support que se pueden convertir en máquinas de matar, tío Fácilmente Fácilmente Otra vez, tío Yo también soy malo Salud He descubierto Un objeto que para este es vital El penúltimo objeto que me ves O ya cerrado Ya cerrado Un objeto que te dé enfriamiento pero de pasiva Sí